Nos encontramos junto con el comisario Juan Castro de esta zona del centro y norte de Punidad. Comisario, gracias por atendernos. Buen día. Buen día para usted y la audiencia. Que tenga buen día. Comisario, ha salido de una reunión con parte del Ejecutivo Municipal de Villa Yardino. ¿Hay buenos proyectos, novedades? ¿Siempre está en actividad la Policía Regional? Es así como usted lo dice, recién mancomunadamente con el municipio de Yardino, con tratativas que ya están con muy pie firme con respecto a lo que nosotros queremos dar como iniciativa y queremos dar una pauta y ojalá que se nos concrete la creación del CAP aquí en la localidad de Yardino. Lugar donde queremos hacer hincapié que el espacio físico sería lo que prontamente puede llegar a dejar sin efecto y sin concurrencia la gente del peaje, donde estaría todo ese espacio físico. Con gestiones ya previamente determinadas, con expedientes que nosotros realizamos, expedientes por parte del municipio, y bueno, para tratar de que esto se nos llegue a concreto. ¿Esto de las gestiones la está realizando el propio municipio o no le compete a ustedes, comisario, por una parte? Nosotros, por una parte, iniciamos lo que es la parte administrativa nuestra, haciendo conocer la gente que tenemos, el personal policial con el que contamos en este momento, con los móviles policiales con los que contamos, y por otra parte, para pelear y para tratar de conseguir el espacio físico en sí, donde montaríamos esa base nosotros del CAP. Por supuesto, es un proyecto... Exacto, es el futuro. ¿Y por qué sería tan importante poner esa base policial ahí en ese lugar, comisario? Nosotros lo creemos necesario, como el municipio también, por el crecimiento demográfico que ha tenido la sociedad, y por la extensión que ha tenido población también, jardinos, y los distintos barrios, y que nosotros queremos llegar a dar alcance y cumplimiento, y dar todo lo que necesita la sociedad en cuanto se necesita seguridad. Muchas veces es un lugar, no conflictivo, digo, pero que estaba entre medio de dos municipios, entre Yardino y la cumbre, que es Santa Cecilia, por ahí se le hacía difícil a las dos policías cubrir ese lugar, ¿no? Es así, nosotros lo hemos pautado y lo hemos acordado, y hemos dejado tranquilo el municipio de Yardino, porque jurisdiccionalmente para nosotros divide la jurisdicción entre Yardino, en lo que es la comisaría de Yardino y la comisaría de la cumbre, por, nosotros le llamamos, en este momento, por calles o por la división tercitorial, pero municipalmente Santa Cecilia corresponde, corresponde a lo que es la municipalidad de Yardino, no así policialmente, pero con esto yo lo dejo tranquilo, a todo Santa Cecilia y a toda la localidad de Yardino, que a la creación de este cuerpo de acción preventiva, que es el CAP, nosotros vamos a hacer hincapismo, vamos a recorrer todo Santa Cecilia con esta creación de esta nueva patrocinita. Comisario, me pareció particularmente muy buena la reunión que hubo la semana pasada acá en este lugar, donde estuvo el jefe de la departamentada, todos ustedes, integrantes de seguridad ciudadana de diferentes localidades, digamos que estén muy cercanos ustedes a la gente y viceversa también, ¿no? Y así como usted lo hizo mención, y hago propicio a este medio para hacerlo conocer a los que no estuvieron ahí presentes en este lugar, para que la sociedad entienda de lo que se está trabajando junto con el municipio. Inclusive, el día lunes, el viernes próximo pasado, montamos un operativo de aproximación con la sociedad, con el vecino, donde nosotros estamos entregando folletos de cómo prevenir los delitos que se vienen suscitando y los que se pueden llegar a suscitar. De paso, entrevistar al vecino y preguntar cuál es la queja que tiene o qué le hace falta con el municipio o con la policía misma en lo que respecta a espacios públicos, en lo que respecta a prevención, en lo que respecta a patrullaje, en lo que respecta a un infinidad de números de cosas que a lo mejor nosotros no podemos llegar directamente con la sociedad. Es lo que estamos haciendo, esas entrevistas al domicilio, con los efectivos, para que ellos vuelquen en esa planilla que nosotros entrevistamos y hagan conocer cuáles son las necesidades de cada uno. Seguro. Comisario, nuestro medio va no solamente a la cumbre, sino que a la zona, sobre todo a la zona norte. Llegamos también a la capital del monte. Y a pesar del esfuerzo que hace la policía, siempre hay gente que manifiesta que hubo... O anoche me robaron en tal lado, en otro lado. O sea que todavía hay preocupación por algunos vecinos. Para Capilla del Monte, ¿cuál es el mensaje? Justamente cuando usted hace mención de esta población, de esta sociedad, de esta parte norte de Capilla del Monte, nosotros también tenemos desplegados operativos de prevención en la zona de Capilla del Monte y la cumbre. En el ingreso, ¿no? En el ingreso de Capilla del Monte y también en el ingreso de Charbonnier. Nosotros no queremos nombrar las pautas de cómo van a ser las pautas de trabajo, pero sí lo va a notar la sociedad en común, que nosotros estamos haciendo esta prevención en los distintos controles vehiculares que se hacen, en la prevención de las motocicletas, que no lo tome mal la sociedad, que nosotros hacemos prevención de que para evitar un posible accidente el conducirse con el casco, que quizás para algunos sea insignificante, pero para nosotros es de mucho valiosa, de muy valiosa, el cuidar y preservar la vida de este ser humano que se transporta, ya sea en esta motocicleta. Reunir las condiciones de tanto la documentación de este rodado y como así también quienes las transportan. Controles exhaustivos en los distintos barrios, lo harán notas en la zona de Capilla del Monte, próximamente lo haremos en la Cumbre, lo vamos a hacer en San Esteban, lo vamos a hacer en Charbonnier mismo, es para que la sociedad de a poco vaya viendo cómo nosotros influenciamos y cómo hacemos estos controles. ¿En algún tiempo, comisario, se hacían controles conjuntamente con personal municipal? Es así y se va a seguir haciendo porque la potestad que no tiene la policía lo puede tener el municipio en el labrado de las actas, pero se ha acordado con el municipio, no ir al choque con el ciudadano, sino de hacer prevención y manifestarle a ese infractor de que para la próxima va a ser multado, no en la primera instancia. Sí, primero vamos a hacer prevención y después vamos a ajustar la marca, digamos así. ¿Está previsto, comisario, que haya algún otro tipo de operativo policial, sea hallamiento, algún otro procedimiento en la zona en las próximas horas? Está previsto, está previsto para toda la localidad norte, como usted lo ha mencionado, en lo que respecta, yo estoy cubriendo accidentalmente la zona 4 que le denominamos, donde encierra desde la Cumbre, Los Cocos, Capilla del Monte, San Esteban, Charbonnier, los operativos van a seguir dilucidándose. Comisario, por último, por mi parte, hubo un hecho el viernes pasado de una alumna del IPEA del 343 de Los Cocos que manifiesta a su directora que habría sido perseguida por una persona desconocida. ¿Qué hay sobre el hecho y qué se está haciendo al respecto? Muy bien lo hizo usted, lo acotó con el tema que supuestamente está menor, yo digo supuesto, esto porque nosotros tomamos conocimiento, ya es del llamado de la directora y de los padres mismos y tomamos conocimiento por las alumnas, con testimonios y demás, investigaciones que hace la policía, que esto ha sido horas tempranas donde se... hice acotación yo en una nota de que al tiempo estival, al tiempo de invierno, está oscuro la mañana temprano, el alumnado concurría a ese establecimiento establecimiento de a pie, caminando, y son largas cuadras que caminan, pero vuelvo a ser reiterativo y voy a... mancomunadamente con la municipalidad, hemos acordado y la municipalidad misma ha puesto un transporte para transportar a estos alumnos que lo hacían de larga distancia para que lleguen en el camino seguro que nosotros le denominamos a este establecimiento. Y con estas pautas que nosotros las investigamos para ver si se ha sido real o no, no lo descartamos, lo investigamos para ver y dar pie firme a esta investigación. Según lo que poco pueden haber podido investigar o mucho, comisario, ¿con qué motivo, con qué... ¿cuál era la idea de este supuesto señor que ha perseguido a esta alumna? Es lo que me costaría creer y llegar a dar pie firme para ver qué es lo que quería lograr a esta persona si es así como dice esta señora, la señorita, que asistía a este establecimiento educacional. Nosotros no lo descartamos, sin lugar a dudas, pero lo tenemos que investigar para ver si es... que se originó o no, si quedó la duda o no, si ocurrió o no. Nosotros lo tenemos que investigar. Comisario, le agradezco mucho estos minutos. No sé si tiene algún otro mensaje para nuestra población. Mi teléfono lo conocen mucho, lo tengo abierto las 24 horas. Hago mención y quedo a la espera de cualquier necesidad, de cualquier anomalía que se ocasione en cualquier lugar de esta zona 4 que me toca cubrir hasta que vuelva y llegue el comisario director González. Voy a estar dándole solución a lo que más pueda. Gracias. A usted. A usted. A usted. A usted.